Oye, qué bonito es nuestro México. Qué hermoso, es lo máximo, la verdad que sí. Hay que sentirnos bien orgullosos de nuestro país. Y la gastronomía, me atrevo a decir que es la mejor del mundo mundial. Si no, pregúntale al Doc. Si no, pregúntale al Doc. Sin duda, mi querido Doc, me vengo para acá. Bienvenido, doctor, bienvenido. Pero de acuerdo, tenemos una gran gastronomía. Pero sí nos da, nos da un poquito olor de panza a veces. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muchachos. Es un placer. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de donación de sangre. Donación de sangre. ¿Te arrancas, Mimi? Sí, cómo no. Vamos a empezar con mito o realidad, que para donar sangre tienes que ser mayor de 18 años. Realidad. ¿Ah, sí? ¿Por qué es eso, eh? Tenemos una normativa que nos regula a todos los bancos de sangre en el país, que nos dice quiénes pueden donar y quiénes no. Y esta normativa nos exige ciertos requisitos, entre ellos es la edad. ¿Pero qué pasaría si un donante tiene 16 años, ese cuento? Fisiológicamente, nada. Legalmente, sí. Hay que cumplir mucha cuestión legal. Al final de cuentas, la sangre es un tejido y se debe tratar y legalmente está considerado como órganos y tejidos. Así es, tú tienes que estar totalmente de acuerdo y para hacerlo tienes que ser mayor. Ok, mira qué interesante. Mite en realidad que si vas a donar sangre debes de pesar más de 55 kilos. Realidad. Realidad. Mira, nada más. Nada más ahí quisiera hacer una acotación. Es una realidad que tiene un pequeño error ahí en el concepto. El concepto correcto es más de 50 kilos. Ok. Más de 50 kilos. Si hay un peso mínimo para poder donar. Y esto tiene relación con que la cantidad de sangre que tenemos los seres humanos va en relación a nuestro peso. Si pasamos menos de 50 kilos, la cantidad de sangre que tenemos es un poco menor y la extracción que hacemos, que son 450 mililitros, puede ser demasiado para esa persona y hacer que se sienta mal. Ok, mira, todo tiene un porqué, ¿no? Claro. Tiene sentido. Mito realidad que si tienes tatuajes no puedes donar sangre. Mito. Ese es un mitazo, ¿no? Yo no, yo pensé que era realidad. Te voy a decir una cosa, me atrevo a decir una tontería, pero el 80% de la población seguramente tiene un tatuaje. Estaría imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, y más en la actualidad que esto se ha vuelto algo muy común entre nuestra población, una moda o un estilo de vida para algunos, definitivamente es un mito. Los tatuajes, las perforaciones o cualquier tipo de procedimiento invasivo con agujas no es contraindicación para donar, siempre y cuando haya pasado más de un año desde haberse realizado el procedimiento. Para que ya pueda estar seguro de que no hubo alguna infección, por ejemplo, hepatitis, ¿verdad? Que de repente es transmisible por un tatuaje. Hepatitis, VIH, varias infecciones. Con hepatitis no puedes donar, ¿verdad? Aunque te haya dado desde chiquita. A partir de los 10 años de edad, si te dio hepatitis, ya no puedes donar nunca. Sí, no, mejor ahí dejarlo, no voy a hacer. Oigan, mito realidad que si te acaban de vacunar contra cualquier enfermedad, debes de esperar seis meses antes de donar sangre. Es mito. Es mito. Todas las vacunas causan en nuestro organismo una respuesta inmunológica y esta respuesta inmunológica causa cambios en nuestra sangre que requieren un periodo de espera. Pero este periodo de espera varía dependiendo de la vacuna y puede ser tan corto como un par de días o tan largo como a veces un mes dependiendo de la vacuna. Entonces, yo les invito a que se acerquen al banco de sangre de su preferencia para que se informen sobre la vacuna en particular. Ahora que está en boga la vacunación contra COVID, la mayoría de las vacunas contra COVID no nos contraindican donar en absoluto. Podemos vacunarnos hoy. Sí, yo no lo he escuchado para nada. Yo tampoco. Oye, nos hace una pregunta antes de seguir con las que tenemos aquí. Aquí está Talina Fernández. ¿Qué pregunta? ¿Por qué la gente mayor tampoco puede donar sangre? Hay un límite para donar que son 65 años de edad. A partir de los 65 años de edad, por cuestión legal no se puede donar y aparte hay una cuestión fisiológica. La producción de sangre en nuestro organismo se va haciendo más lenta conforme pasa la edad. Pasando cierta edad, obviamente la recuperación después de una donación sería más lenta. Entonces, aunque normativamente el tope está en 65, la razón de ser tiene que ver con que la recuperación no sería tan pronta. No es tan pronta. Qué clara está, qué bueno. Estamos aprendiendo muchísimo. Oye, dime una cosa. ¿Con la edad la sangre se adelgaza? ¿O es igualmente la sangre de una persona de 80 años que de una de 30? Mientras nuestra condición física, nuestro estado de salud sea el adecuado, no tendría por qué adelgazarse o sufrir ningún cambio la sangre. Eso tiene que ver con nuestra salud en general, no con la edad. Con la edad. Vámonos con mitos realidad que 12 horas antes de donar sangre no debes consumir lácteos ni cítricos. Así no lo había oído. Mito. Mito. Mito por completo. Por eso no lo habías oído, Carlitos. Y entonces, ¿cómo debo de ir si voy a donar sangre? ¿Debo de comer algo especial? Exacto. Requerimos por lo menos de 4 a 5 horas de ayuno. Esa es la recomendación en cuanto a tiempo de ayuno. ¿Por qué, doctor? Se recomienda este ayuno porque en ocasiones, cuando recién consumimos alimentos, el plasma, que es el líquido de nuestra sangre, puede contener un poco de partículas de grasa, de situaciones que interfieran con el uso de nuestra sangre. En este caso, es recomendable tener este ayuno. Sin embargo, los cítricos ni los lácteos son contraindicación. Se recomienda tener una alimentación normal, moderada el día anterior, pero no un alimento en particular que esté contraindicado. Y para toda la gente que nos está viendo ya para terminar, que nunca ha donado sangre y a veces no lo hacen porque tienen miedo o porque no están informados, ¿qué les podrías decir? Sí, los invitaría a que se acerquen al banco de sangre más cercano a su domicilio, en cualquier hospital o banco de sangre serán muy bien recibidos. No es necesario tener un paciente internado o en el hospital para ir a donar. No pasa nada si donamos, ¿verdad? No pasa nada, no nos enfermamos, no nos vamos a sentir mal. Es donar nuestra sangre, es regalar vida, es ayudar a otra persona a que recupere su salud. Ahorita estamos en época de pandemia, la gente tiene mucho miedo de ir a los hospitales, pero siempre hay medidas sanitarias específicas y se necesita, así que hay que donar, hay que donar, hay que donar. Oye, y lo más bonito es que te dan tu manzana y tu changuis. Sí, qué padre. No te vas a contar esto. Muchas gracias, doctor Oscar. Gracias, doctor, gracias. Gracias a ustedes.